me siento, me siento, me doy asco pero en tc no se instalan, no se juega desde la página oficial no no se me... me estan dando ganas de vomitar tío de vomitar yo nunca juego a roblox, soy un noob de roblox mira el jordi tío, yo he jugado la verdad con el jordi dile a jordi que venga roblox también no, 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 no esta tío, no se puede contestar, no se puede contactar con roblox tío, que asco, no se puede contactar con jordi, no se donde esta este soy yo, porque tengo el pelo rubio y instalando roblox, uy 97% me doy asco a mi mismo, me doy asco, me doy mucho asco mátame, jugando roblox en 2019 casi 2020 y jugando roblox tío, jugando roblox que asco tío, que asco reto intentando no vomitar cuando roblox que asco entramos en la parte oscura de... de internet el roblox acceso creado roblox hola 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 jugamos al murder mystery tío mira te voy a mandar solicitud que coño es esto tío espera abril ni me dejo yo esto espérate una contraseña no puedo entrar a ninguno yo-yo poses que cojones tío iniciar sesión que mierda hay un simulador de yo-yo poses tío que cojones ¿y por qué me lo recomiendo? pongo mi correo ¿no? y mi contraseña sí, 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 regístrate tío, me doy asco ¿qué hago aquí? ¿qué hago aquí? por favor descarga e instalar roblox tío, me doy asco ¿por qué? ¿por qué tío? ¿por qué me hago esto? esto es maltrato iniciando sesión en roblox esto es maltrato psicológico el roblox tío tío, tío, tío correo, ¿cómo que? joder, le el retónico incorrecto ha estado tonto, eh abrir blo- roblox oh fuck ah, que-que estoy aquí que asco tío estoy jugando a roblox ajuste, configuración pantalla completa quiero pantalla completa activado no, no, por favor, yo quiero salir salir del juego ¿qué dices? ¿cómo que está la contraseña? mis huevos que no son jajajaja ¿qué coño es esto, tío? me siento mal, tío me siento profanado pero, ¿cómo no va a hacer otra señal? esto es roblox va muy mal, ¿eh? voy a registrar me voy a registrar, anda Andreu ¿cuantos likes para hacer Una segunda parte Cinco mil No, en plan algo que se pueda llegar Cinco Cinco, cinco es muy poco Por esto, no sabes No sabes lo que es La agonía de grabar esto Me da algo, tío, voy a beber agua Doce likes, son muchos Doce Doce, no, 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 más, más Quince, quince Si nadie le ha dado doce likes Pero Esto es jodadísimo, eh No puede iniciar sesión Va, doce likes Va bubeado esto, eh, del Roblox Regístrate, ¿sabes registrarte Al Roblox? Ah, no, es que está iniciando sesión Eh ¿Cómo que usuario? Registrarte, fecha de nacimiento Voy a poner ¿Qué coño es esto? Por favor Entra ya Que queda tres En condiciones, tío Lleva cinco minutos sin hacer nada Ah, tío Nombre de usuario ¿Qué me pongo? ¿Qué te puedes poner? Ojo A saber lo que se pone ¿Cómo que este nombre de usuario no está permitido? ¿Cuál? ¿Cuál has puesto? Joder, tío Pero, ¿qué nombre has puesto? Pussy Destroyer 69 Y dudas por qué no está permitido Vaya Ah, que el nombre Pussy ya está en uso, tío El nombre Pussy Seguidores ¿A quién sigo yo? ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? ¿En serio, tío? Minecraft Creper 777 ya está cogido Tanqueta, tanqueta 19 Eso no puede estar cogido Hombre Ni Mecraf Ni Mecraf Creper Que Creper tiene dos es en la primera Y dos es en la segunda Pinta bien ¿Qué me voy a poner? Qué agonía Por favor Me quiero morir Me quiero morir ¿De Flores Lava? ¿Qué nombre te has puesto? Yo votaré T15 Porque yo ya tenía mi cuenta antigua, tío ¿De Flores Lava? En Roblox Pero en plan Minecraft Con un barquito de Minecraft ¿Cómo que no? ¿Cómo que Bukake Feron no se ha permitido, tío? Ponlo con C y con K Bukake A ver mi avatar Ojo mi avatar Yo soy este, tío Que feo que soy Este es mejor Oh, mamá Tengo un casco ¿Y si me pongo el casco? No, no Bukake no está permitido tampoco ¿Qué me pongo? Pues no sé A ver ¡Ala, ala, ala, ala Qué abominación Qué abominación Qué abominación Qué le ha pasado Pobrecito ¿Qué te pasa, amigo? Hombre Ahora soy un cabezacasco No te caigo Ala, ala No, no, no Por favor, no Por favor No quiero hacerme esta A mí mismo Y por qué soy tan rosa, tío Ay, cuerpo Tono de piel Quiero ser negro Te imaginas ser negro Soy verde Ay, leí nada Del nombre Qué cojo Es que es muy importante Para mí siempre El nombre Qué nombre te ha dicho A ver Pussy Destroyer Y Pussy con Inorman Soy amarillo Estoy en los Simpson Ala, ya está Me gusta así Ya está Lo doy así Mis disfraces No tengo disfraces Se debe crear Un modo disfrace Qué coño es esto Eh Bukake Bukake Y lo he escrito mal Ah, vale El nombre Tiene que ser Adecuado Ah, qué pato Y rata Malo está cogido Está cogido ya, tío Rata mala Ese es el Jordi Eh, ponte Tanqueta Tío, qué cojo Tanqueta 23 Ya está Nusso también Tanqueta 23, tío Qué dices Cómo está Nusso Tanqueta Oh, bebé Ponte me gusta El sofá 69 10 minutos De relleno 8 minutos Yo creo que van a ser 10 minutos De relleno De vídeo, tío Porque aquí no está pasando nada En 10 minutos Es una pantalla Aquí en blanco Tío, qué cojones Tengo el culo cerrado Tío, me ha creado esto No, tío Es que No, no sé qué coño Mi vida entera No sé qué coño Personal De contraseña De contraseña No, no la digas Pero Voy a poner de esto Soy guapo De roblox Soy guapo Sexy 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 Me gusta Usar el látigo Usar el látigo del poder Del poder Para Azotar a mi presa Toca las lechas Para girar la bola Y Es Cerras Ya está No has visto No has visto Mi descripción Vale Ya estoy en roblox No, no has visto Mi descripción Tienes que ver Mi descripción Vale Estoy en inicio Ahora qué hago Ahora pues ¿Cómo te llamas? Espera Ojo Te voy a añadir Amigos Felicitudes No A ver Aquí Vale Te busco aquí André Dime cuál es Usar a añadir Team Titans ¿Qué coño es esto? Dime cómo te llamas Lo primero Dime cómo te llamas King Kebab King Kebab Sí Rey Kebab Bueno King Kebab Con dos P's King Kebab Con dos P's No, junto Que feo Mi personaje Personalizatelo Que graciao No Quiero buscar Una persona ¿Cómo busco Una persona? Amigos Roblox Roblox Tío Tío Roblox Quiero buscar a alguien Yo te busco Botara T 15 15 Me salen juegos de ratas Quiero King Kebab Chocho King Kebab ¿Quién eres tú? Con dos P's King Kebab Con dos P's Con dos P's King Kebab Con dos P's Sí Al final En vez de B En vez de B Pez No King Junto Kebab King Y al final En vez de una Dos P's Creo que este eres tú André Ya te he enviado solicitud Dale amigos Me han enviado una notificación ¿Sabes que te puedes ¿Qué es la persona que tienes? Tío Soy un Simpson Mira te puedes poner negro Incluso Si quieres ¿Cómo se pone? Mira dale A perfil Y ahí ya te sale Para escoger De esto Lo que quieres No sé No sé dónde es Es en Avatar En Avatar Le tienes que darle En Avatar Dale en Avatar Y te va a salir Todo lo que le puedes poner Le pones El negro A tú de esto Que feo Travesti Que han hecho Un homúnculo Ayuda Travesti Negra Ojo Que va Ala Ala Estoy viendo Cómo eres Ahora Qué cojones Qué le ha pasado A tu personaje André Tus brazos Tienen Uno más grande Que el otro Ojo Ojo Ahora ya Ahora ya Tienes Tienes El navajas 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 Que suave Por favor Y lo voy a escribir Navajas Con B Y con H Erd navajas Te he puesto Es apodo A ver Como eres Ahora Ojo Andréu Eres más decente Se me han mojelado Un poco Las capas Ya estoy Ala Que le ha pasado Que le ha pasado Pobrecito Tiene cáncer Tiene Sida Que le ha pasado Pobre En vida No, no, no Pero para esto Tienes que entrar Tú Entra en Murder Mystery Le das a juego Murder Mystery Busco Murder Mystery, ¿no? Sí Y yo me tengo que unir A tu grupo Tío, ¿qué le ha pasado A tu personaje? Que tiene Sida Está budeado ¿Qué le pasa? Pobrecito Tiene un brazo De caza De cada tamaño Dale la cara No tiene camisa Murder Mystery Es el que pone aquí Es ese El que aparece un cuchillo En fondo de linda Sí, sí Es ese El primero, vamos Ya le he dado Ojo Ahora Tendría que ver Que me salgas por aquí ¿Dónde está lo que estás haciendo? Por favor, enséñame ¿Te doy al play? Sí, sí, dale a play Ay, tío, qué cojones Qué cojones Vale, me está cargando ¿Un demogorgon? Comiéndose un perro Qué cojones O un perro Dentro Un demogorgon Con la cara Con la cara De un perro Tío, ¿por qué no me sabes Lo que estás haciendo? Erna Ya estoy En Murder Mystery Ya estás Ojo Servidores Unirse Me estoy uniendo a tu server A abrir Roblox Hostia No puede ser Que estamos haciendo esto En 2019 No puede ser Tío, qué cojones Qué cojones hacemos, Andreu A ver, ¿dónde estás? Erna Baja Erna Baja ¿Cómo que tablet? Fon Pues ponle phone ¿A qué? Porque estás jugando En un móvil Eh Jordi Te has unido Y le daba a play Eh Este no mola, tío Molaría con Jordi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién que va? Estás ahí El robo Eh, mira, mira ¿Puedo hacer emotes? Me viene Ala, ala, ala Que puedo hacer emotes Mira, mira Estoy bailando Bien sabrosón Eh, eh ¿Qué cojones? Andreu ¿Dónde estás? Ala, ala, ala La música Cuando me das me reconocerás Otra Ahora, bata La gesto, eh Y la música Por favor Música Eso es Murder Mata Ah, has oído el Oh Tío Oh, ya está Fuera música ¿Quién es el Murder? ¿Has muerto, Andreu? ¿Cómo? Yo tengo una pipa ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mira, yo voy por ahí en medio Andreu, ¿dónde estás? No sé, no sé Andreu, ¿este eres tú? Andreu, Andreu, detrás Detrás Hola, Andreu Mira, te bailo Sí Toma, toma Toma Mira, mira cómo bailo El robo El robo Toma, toma El mountain pony ¿Cómo se escribe aquí? Damele todo, papi Mira, le das aquí Dámelo todo, papi Te lo pongo aquí Dámelo todo, papi Dame Lo Todo Papi Mira, mira Dale, ya ponte, ponte perreando Que ese es el asesino Que tiene el cuchillo, Andreu Que tiene el cuchillo Corre, corre Corre, corre Corre Que tiene el cuchillo Corre, Andreu, Andreu Ah, ahí va Mátalo 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 Que tiene el cuchillo ¿Cómo se dispara? Dándole a disparar Dándole a la pantalla, ¿no? Dale, dale Andreu, dale a la rubia No Andreu Que me mata Que me mata Que me mata Que me mata No, te ha mata No, te ha mata Ah, corre Corre, corre Corre, corre He revivido ¿Has revivido? Estoy Sí, pero estoy en una fuente Ah, no Pero eso es Que te han mata Estás en la lobby ¡Hemos ganado! Andreu La has matado Vamos a hacer un baile de la victoria Ojo Whitey ¿No le harías que en una? ¿Una qué? Andreu, Andreu ¿Dónde estás? Mira, mira Aquí bailando Estás aquí Ven conmigo Ven conmigo Esto es para votar Al siguiente mapa Lo pone aquí Tío, eres un bicho amorfo Mira tu pelo Que loco Es un bug En Vietnam Se pasa nada Mira, mira Aquí se vota Vamos a votar a esta Ven, ven, Andreu Ven, vente aquí Ah, muy tarde Ya se han pasado las votaciones Vamos a bailar Uy, que laje va Va a un FPS Bailamos sabrosón ¡Eh, mira, mira, mira! Pa, pa Pa, pa, pa Ojo Soy inocente ¿Y tú? No, yo también Uy, ¿seguro? Sí Baila, papá Baila conmigo, papá Uy, que tengo una tía aquí al lado ¡Huye! ¡Huye! ¡Eh, que me cago en el lado! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué va? Eh, que voy todo lento, tío Estoy cogiendo una moneda aquí en medio Yo estoy en la fuente Yo estoy en la fuente del hotel Yo estoy siendo un gato ¡Ah, un gato! ¿Por dónde tiene que estar ese gato? Yo no veo ningún gato Veo uno que tiene un cerdo Un cochinillo Un puerco ¿Qué es eso? Eso no No ¡Eh, eh, eh! ¡Mira, Andréu! ¡Eh! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Corre, corre! ¡Hala, me ha matado, tío! ¡Hum, he matado! A ver Mira, le das a espectador Y puedes ver Lo que están haciendo ¡Hala, que me ha matado! ¡Que me ha matado! Vamos a bailar Vamos a bailar, Andréu Espera A espectar Vale, estoy aquí Vente conmigo Andréu ¿Qué le ha pasado a tu brazo, Andréu? Mira mi cara Te veo gafas de sol dentro Se te metieron aquí Y no puedes sacártelas Andréu Mira mi pecho Maradísimo Te podrás poner bien Vamos a bailar Ah, mira, me estoy riendo de ti ¡Eh, hola, hola! Pues yo te hago lao Mira, mira como te dice esto ¡Va! Bailamos Mira, tengo flow Porque eres cuadra Eres mitad Minecraft Mitad Roblox No es el brazo Que fui al gym Y claro Pues fuiste al gym Pero solo lo hiciste con un brazo, ¿no? Tú hacías pesas con un brazo Sí, con cajas Tío, que coño todo A ver, le puedo dar a shop Ojo en shop ¿Qué hay en shop? ¡Eh, que se pueden comprar cajas! No joder ¿Qué hay en shop? No joder Un joder No joder No joder No joder No joder The next map Here Ah, por mí Miro El shop, en shop Se pueden comprar cajas De como en el de esto Como en el counter Ah, que ya ha ganado uno Eh, yo, a ver Eh, yo quiero ganar una Eh, tío, no ¿Cómo te pueden cobrar en el Roblox, tío? ¿Cómo te pueden cobrar en el Roblox? Eh, tú Es que tú me ves porque soy blanco Ya, ya te faltaría ser negro o amarillo O rojo No te jodes Eh, vamos a mancher A esta, a esta, a este, ven, ven, ven aquí Ven aquí Bueno, ya he votado yo solo Mira este Mira, estoy votando Tío, qué cojones Es muy random esto De verdad, esto es muy random Uy, ay, 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 papá Ay, papá Lo que soy Andreu, tú eres Eh, muy inocente Yo también Eh, sí Y yo Claro, yo también Eh, espera Esa iba con el cuchillo No Pero ¿Cuántos murders hay? Uno Ah, vale Tío, qué cojones ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Que yo no estoy encantando ¿Cómo es la cuchilla a alguien? ¿Por qué lo preguntas, Andreu? No, por nada Ah, vale En ese caso Le tienes que dar Que me han puesto el teléfono Mira ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué se me han puesto la canción? ¿Qué cojones? ¿Dónde estás, Leinat? Eh, depende No te lo voy a decir Mira, el cuchillo al perro ¿Dónde está el perro? ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere, pobre animal! ¿Pero qué se podía? A ver, ¿sabes? ¡Eh, me ha ganado! ¡Ey, me han matado ya! ¡Me han matado! ¿Eras tú, de verdad? Pues tan asesinado Sí, era yo Hombre Es que Si matas delante de toda la gente Pues normal No, se me haya sacado el cuchillo ¿Por qué? ¿Cómo que arca? Te sacas el cuchillo en medio De toda la gente Vamos a otro modo, anda Esto me mola Otro modo Espera, yo quiero ser murder, tío Eso lo dejamos para otro vídeo Espera, ¿cuánto llevamos de vídeo? Eh, ¿cuánto lleva esta basura? Por favor Llevamos 27 minutos Va, el último El último En Factory El último Y cambiamos de modo Tío, vaya basura ¿Qué hacemos en Roblox, tío? ¿Qué hacemos en Roblox? Y... ¿Dónde estás, Andreu? Hostia, te voy a ir aguantando Por tu vida ¡Oh! ¡Soy el sheriff! Andreu, ¿dónde estás? Vaya Soy inocente Ah, yes ¡Begin! Este... ¿Qué cojones? ¡Buen! Andreu ¿Entonces en la pistola? Ah, entonces se me ha tocado sheriff antes ¡Eh, eh, eh, eh! Mátalo, el sheriff, mátalo ¡Ay, que me ha matado, el sheriff! ¡Ay, que me ha matado! Yo era el sheriff Me ha matado Era esa Ah, pues bueno Gente, vamos a despedir aquí el vídeo Bailando algo, Andreu ¿A qué bailamos, Andreu? Espera, espera ¿Atrás? O sea, que... Mira, mira ¡Dámelo todo, papi! Venga Va, va Vamos a bailar ahí Pa, pa O sí, trastas ¿Qué dices? Trastras Trastras ¿Cuál es ese baile? Ah, vale, es este Baila, baila Muy buenos chavales Adiós Andan Si quieres más Dale a like Adiós